hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy The King of LCV y esto es Elden Ring hoy vamos a tener un capítulo diferente ya que a la hora de grabar este gameplay tuve un problema con el audio y estoy haciendo ahora el audio comentándolo aparte así que nada esperemos a ver qué tal qué tal sale esta nueva experiencia para continuar con nuestra aventura en este caso la marca azul que tengo allí marcada es del vídeo anterior que es la misióncita de Vogue tengo enmarcada la ubicación ya que esto fue antes de hacer la misión de Vogue y me queda explorar esa parte como habéis visto en el mapa y voy a explorar esa parte de ahí abajo del puente también aquí hay un telescopio que la verdad es que la visión aérea es la leche tienen bastante bueno puedes hacer un buen zoom ver a tiempo real a los enemigos moviéndose la verdad que está muy chulo y te puedes hacer una idea del entorno para ir y decir esa montaña pues me voy a acercar allí tal allí hay otro enemiguete también tochillo y por lo menos está bien está curioso no sé cuánto habrá en el juego pero curioso está por aquí está el el tío este que creo que más adelante hay un campamento no lo he visitado pero ahí tiene que haber más chicha de enemigo este está aquí como escoltando la situación así que le vamos a dar materiales seguramente y intentaremos seguir explorando la zona porque el del ring tiene un montón de cosas ocultas además que te invita a la exploración es bastante durete al final el arma le he refinado a más uno tampoco le he subido mucho pero he visto que también nos van entregando muchos 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 materiales de este tipo así que genial y ellos también a veces nos sueltan su armadura ahora nos han soltado una cosilla muy extraña pero bueno no sé si es para consumir o bueno es lo que nos han entregado y este arma también lo suelen entregar lo que pasa que claro depende de nuestra destreza nuestra fuerza ahora mismo tengo no tengo los los que no hay que estar adecuados adecuados y por eso no es no no es práctica usarla voy a poner el día de la antorcha que si no os cubrís os quema ahí a botón que tenemos cuidadito y la verdad es que es impresionante el cambio de 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 la noche al día como cambia también hasta salen los nuevos 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 enemigos y bueno hay algunos cambios que también son excursos de de ir por el día y luego por ahí por la misma zona por la noche y cambia cambia la cosilla esto parece que pues caen caen como mosca pero sin ningún problema y la idea es esa ir subiendo de nivel de fuerza y agilidad también porque hay muchas armas que te lo exigen y para poder usarlas con pues con como dios manda como digo yo contra las estadísticas así que nada vamos al lío este parece que es el guardián de aquí del puente pero vamos con torrentera los damos más de aire pero pero fácil o por lo menos ayuda un montón sobre todo para algunos enemigos torrentera es súper práctico además que también aquí estamos al caballo tenemos marcado podemos marcar al caballo y hacer que caiga del caballo y desde el caballo tienes una ventaja para atacarle si está en el suelo y desde el caballo tienes una ventaja para atacarle si está en el suelo vale una armadura y otra espada como el que tenemos o sea que bueno lo bueno es que si tenemos armas repetidas y tal o armaduras se las podemos vender a los comerciantes que bueno vamos consiguiendo también por ahí material de los como se llaman estos los metalitos estos que tenemos vamos el dinero vamos por así decirlo las gunas tenemos el nombre ya hemos acabado con el vigilante pues nada tiramos millas y lo que digo un montón de curiosidades una roca de esta piedra de forja pero también hay muchos muchos enemigos que nos la van soltando o sea que también aparte de haberlas en sitios en concreto muchos enemigos la sueltan puede ser que también sea por lo que he elegido al comienzo de la aventura que tenemos como más facilidad de conseguir runas y cosas así pues por ser que también no lo sé porque no he probado otro otro otra habilidad de este tipo otro recuerdo creo que lo llaman pues no lo sé si será será así en el juego en general puede que sí vale por ahí se ven dos bicharracos tirando de un carraco la verdad es que es impresionante impresionante en todos los sentidos y 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 Vale, viene otro con un caballito, vamos a igualar la situación, caballo contra caballo. Es que atacar a caballo hacía mucho el combate, pero le da otra dinámica. A veces se marca a otros enemigos, sin venir a puerto, y a veces sin querer, como haya cablas y ovejas por ahí, a lo mejor vas a luchar contra un enemigo y te marca la oveja, hay que tener cuidado también, porque no cambia mucho el joystick, no ver el joystick mucho, porque te hace un lío bien, bueno. Vale, viene un colega. Jurgando ahí con las antochas entre los arbustos, no sale ardiendo porque Dios no quiere. Sacamos macarines, y sacamos las cositas. Estos traen hiervejecillas a veces también. Cosas interesantes. Vamos a echar un vistazo al hacha. ¿Veis? No tengo las estadísticas todavía adecuadas. He conseguido una piedra de forja, por eso os digo que a través de ellos mismos conseguimos cositas para mejorar las armas. Así que bueno, tampoco está mal ir utilizándolas. Supongo que llegará un momento que a lo mejor sea más limitada, no lo sé. Pero por lo menos que nos den la ocasión de ir mejorando aquí el equipo. La habilidad esta de cubrirte y luego contraatacar es... vamos. Sale super fácil. No es como cuando tienes que hacer un parry y que a veces tienes que pillarle el timing. Aunque hay algunos enemigos que son poderosos y aunque tú te estés cubriendo con el escudo, te atacan. Te hacen a ti el contraataque, por así decirlo. Cuando tú te estés cubriendo. Tenía hasta un mago ahí, disparando. Vale, zona vista. Y claro, como más adelante, pues más cositas, claro. Es que también es super grande y a veces... Pues bueno, viene bien siempre salirte de la ruta establecida de que nos marcan las... Las... Las niblecitas estas amarillas, por así decirlo. Los lugares de gracia. Y ir explorando por ahí, que también siempre vamos encontrando cosas. A veces pues nos encontramos con gente... Veis, el hacha. Nos pede... Más... Más fuerza. Y destreza. Y lo bueno con torre entera, pues siempre podemos encontrar sitios para asumir que antes no podemos. Casar la torre entera. Podemos ir subiendo. Y explorando. Y aquí curioso el comportamiento de algunos. En el PC, que... Veis, estos no quieren luchar. Estos como si estuvieran... Placarados o algo así. Muy curiosos. Son como tipo zombi. Vamos a mostrarles. Vale, lo bueno es eso. Cuando estábamos con todo el grupito... Conseguimos un... Un... Una botellita de Estus. O... Vial. Creo que se llaman... Son viales. Ahí hay peñoteando. Vamos a echar mi estazo. En cualquier sitio. Dejamos ahí los grabados de las rocas. Es que tiene que tener un... Un lore bastante extenso. Y lo bueno es que... Bueno... Se puede ir investigando. Hay cosas que también... No te explican muy bien. Entonces, claro... Tienes que estar ahí... Atando cabos. Para averiguar... De qué va... La historia. Sobre todo con... Con personajes... Como... Un bosco. Por ejemplo. Te da... Pistitas. Pero... Claro... Otras veces... Tienes que devanarte los sesos. Y... 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 Y explorar. Estos son revividos. Cuando tiene una escala así... Corta... Son bastante... Ángiles. En el manejo. Y este otro... Bueno, se han enterado. De la fiesta. Estaba ahí... Pensando que si se cae para afuera... Pero... Se han matado a los tres. Hemos conseguido... Otra vez llenar la botellita. Y aquí conseguimos una... Una... Pata... Dorada... O algo así. Que ese es un objeto... También... Interesante. Según tengo entendido. Ahora mismo no sé muy bien para qué sirve. Pero es... Es interesante... Tenerlo. Ahí de momento no vamos. Pero ya... Ya iremos. Ya iremos. Ya iremos. Y ahora vamos a mirar... A echar otro vistacillo... A otro sitio. Para ir explorando... Zonas. Vamos a ir a la... A la... A la cueva... A la cueva que hay cerca de la playa. Con torre entera... Va todo genial. La verdad. Hay veces si... Las calaveras estas... Que hay por aquí... Que tenemos que darla con la... Con la espada... A veces... A mí por lo menos... No sé si a vosotros os pasa... Cuesta un poquito darla con la espadita. Pues si pasáis por encima con torre entera... La reventáis directamente. O sea que os facilita mucho... El... El trabajo. De estar ahí... Dando de con la espadita... Que si le da al lado... Que si no sé qué. Pues con esa... Va directo. Pasas por encima... Y rompes la... La calavera. Pasamos por encima y listo. Ahí está el gran dujón... Que va con un pedazo de espada... Que vamos... Menudo bicharraco... Que bueno... Cuando entregamos un poquito más de poder... Pues sí que podremos acabar con él. Pero de momento... Es un poquito... No supera. De momento. Y la verdad es que bueno... A lo mejor gráficamente... No... No es... A la... No está a la altura... De... Del Horizon Zero... Vamos a ver... Forbidden Way... Pero... La verdad es que está... Muy pero que muy bien. Muy bien. Muy currado. Muy muy currado. Muy muy currado. Una pasada. Vale... Aquí hay un comerciante... Que también tiene cosas... Muy interesantes también... Sobre todo... Tiene cosillas... Como... Remedios para... Para el veneno. Que nos reduce... Pues... El daño por veneno... El daño por salgrado... Que nos reduce... Pues... El daño por veneno... El daño por salgrado... Aquí lo marcamos... Como comerciante... Porque cruzamente... Tampoco aparece... Menos mal... Que podemos poner marquitas... Y bueno... Le... Le dejamos puesto... Vale... Vamos a ir a la cueva... Pues... Como va anocheciendo... Como se va viendo... Poco a poco... Que se va metiendo el sol... Una... Una pasadilla... Eh... Una pasada... No... El juego... Vale... Hay enemiguetes... Que son como... Parecen como si fueran de una tribu... O algo así... Un poco indígena... Pero muy bien... Organizados... Menos ese... Aquí lo curioso es que... Te vienen varios... Y siempre hay uno que te intenta flanquear por el... Por el lado... O sea... Están... Estratégicamente... Son unos cracks... Si los tienes... En grupo... Siempre fijarse... Al que se... Al que se... Al que se va del grupito... Para... Para flanquearte... Al entrar esta cueva... Si seguimos el sendero... Vamos a llegar a esa isla también... Que también es... Interesante... Llegar... Y desbloquearla... Y aquí es recomendable... Una antorcha... Como siempre... Una antorcha... Nunca sobra... Y sobre todo... En estos sitios... Pero lo mejor es... Hacerse con una linterna... Que yo todavía no la tengo... Pero habrá que... Porque te facilita tener... Las dos manos libres... Pero bueno... Ahí vamos... Ahí vamos... Descansamos... Para recargarnos un poquito... Los estus... Y... Bueno... Los estus... Sí... Los viales... Y tocar siempre estos... Puntitos... Para hacer... Para poder hacer... Invocaciones... Si no los activamos... Pues... No podemos invocar... A... A los lobos... O a quien tengáis vosotros... La verdad es que se ve... Espectacular... Las cuevas... Los detalles... O sea... Muy... Muy currado... Aquí miraba si podía crear... Alguna cosilla... Pero no... Hay que comprar también... Guías de estas... De... De creación... Porque así... Vamos a poder... Tener más conocimiento... Y crear más cosas... Para ahora... Del combate... De todo tipo... Y esta cueva... Si veis... Puedes ir... Allí enfrente... O... 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 Ir por... Por el lateral... Que es como voy a ir yo... Que es un poquito más largo... Pero bueno... Siempre es importante... Porque vamos a ir consiguiendo... Objetos... Por el camino... Me interesa... Siempre explorar... Todos... Todos los... Los caminos... Posibles... Porque siempre hay un objeto... Una cosilla... Y si nos lo dejamos pasar... Pues... Pues... Es una lástima... ¿No? Aquí la idea... Intentar... Ir poco a poco... Uno a uno... Porque... Porque se nos puede ligar... Y nada... Usamos aquí el... El... Contrataque... Y... Nos salva de mucha... Cogemos sus guerrerías que sueltan... Y ahora... Y ahora... Seguir... De todas formas... Emite una pequeña luz... El personaje... Que bueno... Más o menos... Se ve algo... Pero no se ve tanto como... Como nos gustaría... Y tenemos las piedrecitas estas... Que podemos probar... Que luz emite... Si sirve mucho... O poco... Prueba... Tiramos al pedrulo... Y bueno... Nos puede servir a lo mejor... Como... Como... Pista... No para... Para... Alumbrar... Pero si a lo mejor... Para marcar una zona... Porque... Como veis... No ilumina mucho... Pero como marca de... Para tipo... Miguitas de pan... No sirve... Si nos hemos perdido... Vale... Vale... Es que... Pues eso... Intentar ahí... Eliminando a los enemigos... Poco a poco... Aquí uno me va a crear... Para hacer todo el lío... Estar siempre pendiente de... De que no te sigan mucho... Porque si no... Te acaban atacando... Y claro... Te dejan... Estuneado... Y no... No te da tiempo hacer mucho... Esto es la parte de abajo... Que veíamos desde arriba... Que había un brillito... Un brillito... Y estos estaban aquí abajo... Este es más grande yo... Menos más que... Acabamos con el antes... Porque este... Pega buenas leyes... Perfecto... Y ya nos hay de todo... Y aquí en alguna zona... Tiene como... Un rollo... Invocación... Veis... Aquí está la parte de arriba... Que la dejo marcada... Que era... Antes estábamos ahí arriba... O sea que... Es una hueva pequeña... Y aquí podemos... Invocar a... A un... Una ayuda... Del... Que es de la... De la IA... Del juego... A un guerrero... Porque vamos a entrar... En la zona del boss... Muy guapo... La espada que lleva también... Un bicharraco... No podemos invocar... A los lobos aquí dentro... No sé si hay... Si dentro... Del todo sí... Pero aquí por lo menos... Lo he intentado y no... No se puede... Llamamos al guerrero... Vale... Va viniendo... Va viniendo... Le hemos invocado... Ahí le tengo... Muy chula la entrada... Pues nada... Vamos al lío... Porque aquí sí que hay... Unos enemigos que... Como no vayas con un poco de ayuda... Como... Te vienen... Siento y la madre... Ven... Te hacen el lío... Pero rápido... Porque hay varios por ahí... Transitando por la zona... Y luego están los grandullones... Vale... Y... Puedes intentar matar... Los pequeños... Existilosamente... Pero al lado... Entonces... Voy a ir a vio... Y a bañar... Además que son... Dos... Los míos... Un poco... Aquí está... Pero cuando te vienen... Ya los veo... A vuelta... Y un otro... No sé... No sé... No sé... Ya está... Ya está... Estos rayos... Creo que los invoca... El... El guerrero... Es un poco... No sé... No sé... Si es él... O son... Los roces... Creo que aquí... Igualmente... Podéis... Estás... Ya está... A la... Los roces... También... No sé... Si se hace un poco... de bola... Es muy duro, pero es muy mal que no se vea. Hemos conseguido... Los residuos de costura y la aguja. Así es como conseguimos este equipo para dárselas a Bok. Importante. Bueno, te lo dan. Igual que si lo matas, te lo dan automáticamente. No sale de problema. La aguja. Y el otro, pues el equipo de útiles de sastrería. Exactamente. Y aquí tienes la opción de elegir salir o bien continuar por la cueva para llegar a la isla que hay enfrente. Entonces siempre os recomiendo explorarlo todo. Hasta que te topes con una pared. Vea, aquí podrías salir y volverías a la puerta, a la entrada de la cueva o continuar. Porque siempre hay cositas para descubrir. Y cositas para recoger, en fin. Mira, ahí hay una cosilla. Pues si salimos fuera de la cueva ya, pues esto te lo pierdes. Aquí seguramente venga más. O escondido. Muertos. Lo bueno es que los ítems que tienen por ahí, mariposas en llamas. Han soltado y no sé qué más era, pero bueno. La mariposa en llamas es muy buena también para crear bolas de fuego para que podamos lanzar a los enemigos. Continuemos subiendo y cruzando en los túneles. La verdad es que, fijaos, con maleza, con... Y ya estamos ahí en el territorio de la cueva. O sea, de la isla mejor. Una islita. Además que está muy chulo porque justo salimos en frente de donde estábamos antes, donde está el comerciante. Muy interesante. Cangrejitos. Huevos de cangrejo. Muy bien. No sé para qué sirven, pero vamos, seguro que está genial. Los bichos vivientes a veces viene bien matarlos porque te dan recursos. Por ejemplo, cuando matas a algún animal, te dan muchos huesos. Que los huesos te sirven luego para crear saetas y para crear dardos o flechas. La verdad es que es súper práctico. Y esta islita es pequeña, entonces se puede explorar bien. Mereza la pena explorarla. Para tenerla ahí a la vista. Vale, hay un lugar de gracia. Para poder recargarnos aquí las electus. Y hay unas medusas un poco extrañas. Que supongo yo que salen porque es de noche. Por eso es curioso venir a los lugares de día y luego volver de noche también. Porque siempre encontraremos cosas diferentes. A ver esta medusa si nos da cosas. No sabemos qué cosas nos puede dar. Pero algo... habrá que probar. Alteradita. Vale, de momento no nos ha dado nada. Iglesia de la Comunión Dracónica. Dejaos ahí con un dragón caído. No sé si es petrificado. No sé si es petrificado. Aquí podemos entregar estos objetos. Pero no sé qué conseguiremos con ellos. Es bueno tenerlos. Ya sabemos que aquí podemos entregar cuando vayamos consiguiendo estos objetos que nos piden. Algunas recompensas conseguiremos. Otra medusilla por ahí. La verdad es que está súper chulo el escenario para explorar. Porque en cualquier rinconcillo te puedes encontrar cualquier cosa. Estas parecen un poco inofensivas. Vale, hemos conseguido algo, no sé qué. Vale, ahí hay un brilli brilli. Interesante. Muy guapo cuando llegas a esta caída de partículas. Que vamos como si fuéramos bufados, ¿no? Algo así. Con más color. Puede ser. Vamos a ver qué es eso. Leer mensaje. Vale, vamos a dar una pista de dónde puede estar la catedral. De la Comaión de la Cónida. Perfecto. Como hay mucho que todavía está sin explorar, pues no podemos... A ver igual por dónde cae eso. Porque el mapa es súper extenso. Ahora parece pequeño porque no está desbloqueado todo, claro. No está explorado. Y por aquí siempre ojear que algo encontramos siempre. Carne... bueno. Y aquí hay un sonidito. Un sonidito que hay en escala abajo. Que curiosamente no todos te dan... Te llenan las botellitas. Hay algunos que te llenan las botellitas. Pero hay otros que consigues otros objetos. Así que siempre interesa eliminarlos. Vale, ahí está. Y siempre tener el oído fino para escucharlo. Vale, ahí está. Y siempre tener el oído fino para escucharlo. La piedra de la forja. Vale, es una piedra pero es diferente a la piedra de la forja. Es una piedra que sirve para forjar armas especiales, por así decirlo. O sea, que interesante recogerlas. Es posible que si volvemos aquí varias veces, como a veces se respawnean los animales, pueda farmear umbra piedra de estas. Cuando tengas un buen equipo. Para subirlo de nivel. Ah, es tú de nuevo. Siempre un placer. ¿Quieres comprar algo? ¿Quieres comprar algo? Adiós, por ahora. Vale, en esta zona donde está la iglesia. O sea, la iglesia. Bueno, si es una iglesia. El comerciante este de la iglesia. Hay una... Un objeto. Bueno, un objeto. Una figura, mejor dicho. Que es a donde voy yo. Justo saliendo hacia atrás. Hay una figura con la que me topé. Y me llamó la curiosidad. Y es esa figura de allí. Y al acercarnos, nos da la opción de examinar. Y al examinarlo, pues... Me salió ese chorrillo de luz. ¿Veis cómo vola? Emite y nos marca un lugar. Así que... Nos indica una cueva. Donde podremos... Podremos ir y... Bueno, explorar, ya sabéis. Conseguir ítems. Y cosas interesantes. Allí... Pues habrá que dar matariles a la peña. Hombre, la verdad es que está... Muy interesante cómo te va marcando... La... Los lugares. O insinuando... Zonas de exploración. Donde siempre... La exploración siempre te va a dar... Recompensa. Entonces siempre viene bien... Explorar el mundo. Veis la figura ahí. Marca... La dirección. Ah... Que hay peña picando. Que no sé qué... Que leche están buscando. Están ahí como escarabando en el suelo. Pero no sirven para conseguir cosas. Supongo yo que las plantitas que vamos consiguiendo... También nos van a servir para... Para crear pociones y cosas así. Así que vámonos para la zona esa. Fijaros como mola la lluvia. Que va cambiando... El ambiente. De momento yo recomiendo... Ir recogiendo todo. Mientras... Mientras el equipo... Os deje... Y no supere el peso. Puedes ir mejorándolo. Aquí está. Una cueva. Curioso con una puerta. La puerta. Pues ahí... Hay mimito. Catacumbas de escarpe tormentoso. Que guapada. La llama. Pero aunque es curioso... Las llamas son blancas. Perfecto. Aquí hay como un... Un vigilante. Un... Sentado. Una muerte digna supone... Regresar al árbol... Áureo. Ten paciencia... Hasta que... Llegado el momento... Sus... No le le da bien. En fin. Lo repite. O sea... Ahí está el hombre. Aquí probamos... A ver si... Cambia la línea de diálogo... Pero no. Es la misma siempre. Hasta que... En el momento... Sus raíces... Te reclame. Pues muy bien. Muy guapa las catacumbas estas. Y traicioneras. Ahí se ve un brilli brilli. Y... Raro es que... No haya enemigos... Traicioneros. Así que siempre... Ir con cuidado. Vale. Ahí hay uno ya. Una cosa extraña. Cuidado. Súper rápido. Y nos causa sangrado. Ojo. Y cuidado. Aquí en ocasiones... Si venís... Con... Si... A veces... Te sueltan... El arma que llevan ellos. Que causa sangrado. Que eso es... Que eso es... A modo random. Tampoco... Te suelta siempre. Entonces bueno... A veces... A lo mejor... Si queréis... El arma en concreto... Te puede... Te puede... Tienes que venir... A farmearlo. Te hemos comprado las bolas estas de... Para evitar la hemorragia. Ya que ellos... Que han usado la hemorragia... Hombre... A lo mejor uno solo... No pasa nada. Pero como te ataquen varios juntos... Te... Te... Te causan una hemorragia extrema... Y te... Te mueres de sangrado. Un portón. En las esquinitas siempre... Mirad con cuidado. Porque esto... Esto es como... Como blockboard. Que siempre hay alguno por ahí escondido... Que te puede hacer todo el lío. Campanilla... No sé qué. Perfecto. Aquí tiene que haber un bot seguro. Vale. No se puede... Abrir la puerta... Ahora mismo. O sea que hay que buscar el... Este... Alguna movida para poder abrir la puerta. Vale. No se puede... O sea que hay que buscar el... Alguna movida para poder abrir la puerta. O sea... Cuidado. Vale. No se ha visto. Siempre... Intentar tener ventajas. En la zona que la van a poder luchar. Está ahí vendido. Arriba hay otro. Como están ahí medio escondidos los jodidos. No habito. No tiran cosas. Aunque nos cubramos. A veces nos quitan vida. Los puñales que nos tiran. Hay que tener una vida. Y sobre todo a la hora de luchar. Cuidado con las columnas. Porque el arma. Choca con las paredes. Te pueden hacer todo el lío. Cuidado a la hora de luchar. A ver. La basiquilla esta. A veces viene bien eso. Ir rompiéndolas. Porque a lo mejor hay algún ítem por ahí escondido. Nunca se sabe. Mejor probar. Vamos a continuar explorando. Vale. Aquí se oye movidas raras. A fuego, a fuego. Cuidadito con el fuego. Cuidadito con los techos. Ahí hay uno. Veis. Arriba. En la pared. Veis. Ahí. Cuidado con la pared. Porque. Te voy a hacer un golpe. Te lo para la pared. El fuego está espectacular. De hecho. Es muy guapo. Es muy guapo. Vale. Vale. Menos mal que no te da un poquito de rango para poder cubrirte del fuego. Todo. Pero siempre viene bien explorar cualquier rincón. Porque siempre hay una gran curiosidad. Y no dar por hecho todo. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. No sé qué dice. Hola. Voy a bajar. Gusto parlante. Vale. Un busto parlante. Lo conseguí. Si golpeáis esta... La cosa esta que suelta flow se cerrará. Como dato. Importante. el fuego es muy dañino, hay que tener mucho cuidado va a tener una escalera y ahí seguramente si hay un pili pili o sea que aquí hay que ir si o si y enemigos por ahí hay unos cuantos aquí también hay, hay peña esperando mucho cuidado, sobre todo fijaros en las esquinitas porque en las esquinitas hay siempre alguno esperándote para liártela y luego viene ahí despacito todo, todo tranqui, como que no pasa nada aquí me he caído pero mejor, porque ellos te siguen y tienes buenas funciones por la parada hasta luego y el otro viene ahí tan pancho, ahí todo chulo bajando por la escalera y a pañado, a otra cosa vale, esta plantita igual habrá que ver para que sirve, que seguramente todas sirvan para algo no cae en saco roto interesante siempre marcar, porque si no veis a nadie marcáis y veis a esos que era marcado y sabéis que hay ojo que viene otro perfecto pide a la de fuerza que siempre viene bien hasta luego chaval por haber golpeado a la pared por eso tener cuidado siempre con las paredes porque te hace ton lead vale, una invocación de ceniza perfecto hemos conseguido una invocación que nunca sobra habrá mejores, habrá peores pero bueno siempre viene bien tener variedad y sobre todo explorar toda la catacumba todo lo que haya porque siempre conseguiremos cosas vale, esta es la parte de arriba de la zona donde estaban estos enemigos que nos lanzaban cuchillitos y de todo y abajo ahí se ve un mecanismo al lado de esa figura se ve un mecanismo una palanca una palanca uno de los jarrones que siempre da buen rollete y un enemiguete son como si fueran de piedra ¿verdad? vale, damos a la palanquita te puede hacer un saludete se ha abierto una puerta pesada en la mundo que sabemos dónde está genial, pues ya está todo esto saqueado por así decirlo bueno no nos falta la zona del fuego donde había varios enemigos que ahí no hemos ido todavía ahí está la puerta abierta que vamos pinta de ir al boss pero vamos totalmente pero antes de eso vamos a bajar a la zona que nos falta por allí que era la del fuego y saqueamos ya toda la... toda la zona espectacular como iluminan las llamas en la caverna con la tumba mucho menos posible mucho más posible nos vamos haciendo ahí controlando el timing del fuego y ahora al link vale, menos mal que tenemos ahí un recorrete aunque aquí ya en esta zona pasamos por el lado pero fijaos la de enemigos que hay por ahí pegados en la pared por eso es interesante tener los puñales para ir lanzándolo y por lo menos que te vayan que te vengan cuando tú quieres por turno por así decirlo porque como te vengan todos a la vez estamos muertos seguros le das un golpe a eso y se baja y ya deja echar fuego vamos a ir llamándolos a todos uno a uno pues fijaos los que hay por ahí mejor ir poco a poco no os precipitéis y crear muchos puñales porque esto siempre viene en mí pues pásalo a los comerciantes un peor eso que vayan viniendo poco a poco Vale, creo que queda uno ahí, pero hay que ir copiando. Vale, hay otro ahí, hay dos. Esperando. Ya por lo menos si queda uno, podemos hacernos con él sin problema. Y ya podemos recoger el ítem y la planta esa. Mariposa en llamar. Vale, para crear bolas de fuego. Pues genial, esto se ha quedado ya cerrado. Y es una buena manera también de cortar el chorro de fuego. Pues nos queda ir a por el bosque. Que doy por hecho que esa puerta lleva un bosque. Si queremos evitar el fuego, como no sabía que se podía apagar, podemos venirnos por las escaleritas y apañamos. No sabemos el camino. Bajamos con cuidado. Aunque ahora lo que nos interesaría sería ir a reponer los viales. Antes de ir a luchar con el bosque. Para ir todo cargadito, por si acaso. Exactamente. Nos piramos. Ya tenemos todo recargado. Vamos a crear una bola de fuego Podemos crear Con las mariposas Apañado Y puñales para lanzar También se pueden crear Dardos de hueso Nunca sobran Porque a veces los dejamos al enemigo Estuneado Todo lo que podamos lanzar Bienvenido es Y ya que tenemos esto abierto Pues nada, vamos a por el boss Nos equipamos aquí Las movidas Y a tirar miñas ¿Qué dijo miedo? Ahí está Invocamos a los lobitos Casi se distrae con ellos Y por la misma hora Atacan ya Tiene la mano Las coberturas de la gente Por la columna Mucho cuidado con los ataques porque hace mucho seguido y te puede bajar la vida enseguida. Lo primero que tengo en la escala es solamente más una, y se presenta el daño. Pero siempre hay que intentar rodar y estudiar. Ya está toda. Golpe que te atiza, golpa que te va. Una golpe en las colinas. Bueno, ha matado a los monstruos. Golazo que te crió. Y a tu casa. El fuego se te la quedan. Vale, tenemos otra ceniza. Hechicero noble. Muy bien. Perfecto. Fijaos como mola el diseño de la caverna. Muy... Muy trabajado, la verdad. Muy chulo. Hay como cadáveres, así cosas... Un poquito dantesco, pero bueno. Echar un vistazo siempre, pues hay cosillas, pero parece que no. Hay muchas cosas. O sea que... Listo. A casita. Pues esto más o menos es todo. Podemos equiparnos los siguientes, lo que hemos conseguido, las cenizas, para ir invocándonos y ver qué tal va. Por lo visto el noble es bastante bueno. Así que ya lo probaremos también para ver qué tal va. Aunque no se puede probar en todos los sitios, claro. Solamente en los sitios donde podemos hacer invocaciones. Así que nada, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!